Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas y la verdad es que tenía bastante tiempo que no hacía uno de estos videos y a mí me gusta mucho responder sus preguntas porque siento que nos podemos conocer un poquito más. No recuerdo cuándo fue el último video de preguntas y respuestas que hice, pero sí fue hace un buen tiempo. Y el caso es que les coloqué una pequeña encuesta en mis historias de Instagram, que si no me siguen, vayan y síganme por allá, que es bárbaris. Allí siempre estoy posteando fotos y estoy haciendo historias que pueden ser interesantes para ustedes. El caso es que coloqué una cajita de preguntas y allí les dije que me preguntaran lo que ustedes quisieran para que participaran en este video y poder responder sus dudas. Eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Pero antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse al canal haciendo clic en el botoncito rojo que está allá abajo que dice suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Recuerden también que mando saludos todas las semanas a las personas que toman una captura de pantalla de que están suscritas a este canal y me la mandan como un mensaje privado a través de mi Instagram, que como ya les dije se los dejo en la pantalla. Eso es todo lo que tienen que hacer y les voy a estar mandando un saludo al final del video. Y por último no olviden utilizar mi código de Rappi que es Alfredo y Bárbara para que tengan 300 soles en envío gratuito y de 16 a 40 soles en Rappi Créditos para que ustedes compren lo que quieran. Les dejo toda la información en la cajita de descripción, mi código para que lo usen y el link de descarga a Rappi. Y bueno ya no voy a ser más largo este video así que vamos a comenzar. No he visto todas las preguntas, he visto solamente algunas y la verdad se me han hecho varias así que vamos a entrar a Instagram a ver qué tal. Ok, la primera pregunta la hace Jose Munchen y dice ¿Tienes muchos haters y cómo los llevas? Bueno la verdad considero que no como muchos, lo normal creo que todo el mundo que se expone a las redes sociales tiene haters. Es decir, personas que siempre están ahí como tratando de desmotivarte o que no les gusta lo que tú haces. Antes en verdad, creo que esto ya lo he dicho mucho pero antes sí me ha afectado un montón. Sin embargo ahora no, creo que eso hay en todas partes. Hasta las personas que ni siquiera se exponen a las redes sociales sino que tienen una cuenta simple en Instagram, en Facebook. No sé, siempre hay personas que van y te hacen un mal comentario y tú como que mal te he hecho. Pero honestamente no pienso nada de ello. Simplemente digo como que qué pereza la de esa persona. Definitivamente como que de ser una persona que no tiene nada que hacer en el día, no trabaja, no hace nada y simplemente está sentado en un teléfono, en un iPad o en una tablet. Independiente de lo que otro publique para ir a criticárselo. Porque si a ti simplemente no te gusta la publicación que hace una persona o no te gusta el contenido que publica, simplemente lo dejas de seguir y ya. No tienes como que ir a arruinarle su publicación que quizá a otra persona sí le gusta. Entonces, no sé. Simplemente como que no pienso nada y así lo llevo. A veces borro el comentario y otras veces ya. Lo dejo y que seguiden a pelear ahí los que quieran pelear. La siguiente pregunta me la hace Jennifer Nolasco 2005. Y ella dice, ¿qué carrera estudiaste? Saludos. Saludos Jennifer y bueno, para los que no saben, yo hice incluso un video sobre eso que se los voy a dejar en una esquinita aquí arriba. Estudié Derecho en el Tigre, en la ciudad donde nací, en Venezuela. Estudié hasta el tercer año. No comencé a estudiarlo porque me gustara, sino como que no había muchas opciones en esa ciudad por ser un pueblo pequeño. Y después me terminó gustando bastante, pero no sé si es una carrera que terminaría porque me da como bastante flojera volver a estudiar eso o volver a ingresar a ese mundo para terminar esa carrera. No sé, no estoy muy segura si continuaría esa carrera. La siguiente pregunta la hace una familia muy linda que se llama Mi Familia Media Gringa. Un saludo para ustedes. Y dice, ¿quieres estudiar algo tú o tu esposo? Obviamente, ambos tenemos metas de estudiar. Tanto Alfredo como yo queremos que él estudie lo más pronto posible porque ya el tiempo se está pasando. Y sí, nos gustaría ya a ambos especializarnos en una carrera. Lo más probable es que ya él comience pronto y luego siga yo. Pero les voy a decir algo. Yo quiero comenzar a estudiar cuando esté segura que voy a terminar lo que voy a empezar. No me gusta para nada eso de empezar y dejar algo, empezar y dejar algo, empezar y dejar algo. Entonces yo, en verdad, cuando voy a empezar algo es porque listo, estoy decidida a que lo voy a terminar. Por eso me he dado mi tiempo hasta ahora porque sé que no tengo suficiente tiempo ahorita. Estoy dedicada a los niños, estoy dedicada al canal, bueno, a los canales. Y sé que no lo voy a terminar. Entonces de verdad que tengo la determinación de que cuando ustedes vean que yo voy a empezar una carrera o cuando yo les cuente, es que estoy preparada para terminar. La siguiente pregunta la hace Elena Machi 16 y dice, ¿en la iglesia los ayudan económicamente? Y pues la respuesta es no, obviamente no nos ayudan económicamente a menos que tengas una necesidad extrema, pero no es como que te van a mantener, sino que puedes pedir una ayuda. Pero esto es algo que se hace como que de verdad sí tienes una necesidad súper extrema, súper extrema, extrema, extrema. Pero no, en lo absoluto en la iglesia siempre se nos enseña a ser autosuficientes y es uno de los énfasis más grandes que hacen que cada persona debe valerse por sí misma para ayudar a su familia, para mantenerla e incluso tener para poder ayudar a otros. La siguiente pregunta la hace munoslady8554 y recibo muchas preguntas acerca de este tema y yo hice un video incluso acerca de eso que también se lo voy a dejar por aquí arriba y es, ¿a los cuántos meses tu bebé dejó de caminar con los pies en arco? Para quienes no saben, Abril cuando empezó a caminar tenía las piernas arqueadas, muy arqueadas. Era el comentario que más recibía. Todo el mundo me lo decía y era algo que obvio ya yo sabía. Yo les dije cómo a ella se le mejoró esto, pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero sí fue aproximadamente a los tres meses después de haberle comenzado el tratamiento que les dije en ese video, allí comencé a ver una mejoría. Y ya ahorita, totalmente normal. Más bien ahorita como que las rodillitas se le están pegando un poco. Justamente yo leí algo acerca de eso, de que primero viene el arco, luego se pegan las rodillas y las piernas están como en X y luego es algo que mejora. Es algo muy común en los niños y de verdad les invito a ver ese video. La siguiente pregunta la hace Beberlin y dice, ¿Cómo vas con lo del baño con Alvin? ¡Excelente! Ustedes no pueden imaginarse lo sorprendida que yo quedé. Yo no quería enseñar a Alvin, de hecho a Abril más que todo le enseñó a Alfredo porque ella comenzó a aprender a ir al baño cuando yo di a luz a Alvin y Alvin tenía días, entonces yo estaba con los puntos del parto, estaba atendiendo al bebé y entonces Alfredo se encargó mucho. Yo ayudé un poco cuando ya me había mejorado, pero él se encargó más que todo. Pero con Alvin, ¡ay no! Es que eso es bueno enseñarles en verdad. Pero el primer día siempre es tétrico, es limpiar, es que llora, es que no quiere la coseta. Para mí eso es terrible. Entonces yo le estaba dando largas y largas y ya definitivamente tomamos una decisión de comenzar a enseñarles. Y Alfredo también se ha encargado un poco más porque de verdad que él tiene más fuerza de voluntad y él resiste, podrán estar llorando, pero él va y lo sienta. Yo creo que tiene más voluntad para hacer eso. Yo voy y de vez en cuando lo llevo un ratico. Yo me involucro como un 45%, pero el otro 55% Alfredo. Y nada, definitivamente Alvin aprendió súper, súper rápido. El segundo día ya. Y todo fue premiándolo. El primer día cuando hizo pipí en la boceta, yo fui corriendo y le llevé una galleta. Y entonces de ahí en adelante yo le decía, Alvin, haz pipí, te doy una galleta. Y el niño hacía. Y ya era tanta la cuestión que Alvin iba a la puerta del baño y tocaba, tum, tum, tum. Y decía, galleta, galleta. Y era que quería hacer pipí para que le dieran la galleta. Con eso aprendió. Hay mucha gente que dice, no, que eso es una cuestión del esfínter, que tú no lo puedes presionar. Los niños son súper inteligentes, de verdad. Ahorita la gente, yo siento, que traten lo posible de poner a los niños como si realmente no se puede, que todo es una cuestión psicológica, que todo es esto, que todo es aquello. No, definitivamente yo no soy esa clase de mamá, que es cuando él decida. No, porque yo siento que ellos aprenden súper rápido. A los niños hay que enseñarlos y ellos aprenden. Igual justamente el día que se sube este video, va a haber un video publicado en nuestro canal. Va a ser un vlog donde hablamos sobre la experiencia de enseñar a alguien. La siguiente pregunta la hace Alessandra Larco y dice, ¿has pensado vivir en Lima o por donde vive Nicole? Sí, la verdad lo hemos pensado mucho. Nos encanta y sobre todo ahorita que estamos haciendo videos así como de retos y cosas así. Nos encantaría totalmente, pero definitivamente los alquileres por allá son mucho más costosos. Y no queremos como irnos a vivir para allá en un apartamento de un cuadrito a pagar prácticamente lo que pagamos aquí. Sino que si queremos ir a vivir por allá, queremos vivir en las mismas condiciones o muy parecidas a las que vivimos aquí. O sea, un apartamento bonito, con acabados bonitos, de dos habitaciones obviamente y así. La siguiente pregunta la hace Belén.Valer y dice, ¿cómo haces para que tu relación con Alfredo funcione bien? Bueno, honestamente lo que nosotros más hacemos y en lo que nosotros estamos pendientes, que necesitamos hacerlo sí o sí, es orar juntos, orar en familia, leer las escrituras individualmente, leer las escrituras en familia y asistir a la capilla. Y honestamente así sentimos que nuestro matrimonio mejora y que cualquier problema que tengamos se va a solucionar porque estamos juntos, porque estamos unidos y porque estamos guardando los mandamientos. La siguiente pregunta la hace B.S. que era Reyes y dice, ¿de qué viven tú y Alfredo? Son una familia muy bonita, muchísimas gracias. Y pues nosotros vivimos de esto, de hacer videos, hacemos otros trabajos, pero casi todo tiene que ver con redes sociales, con contenido para YouTube, de hecho todo lo hacemos por internet, transferencias que hace Alfredo, o sea, cambio de divisas, enviar dinero, no sé, como que tenemos varias fuentes de ingresos, hacemos varios trabajitos, fueron nuestros ingresos fijos y como más fuerte es el del canal, bueno, el de los canales. Mai, una amiga, hizo otra pregunta y dice, ¿sabemos que te dedicas a YouTube, pero anteriormente a qué pensabas dedicarte en estas alturas de la vida? Y realmente no lo sé, yo cuando estaba en el colegio pensaba estudiar música, luego terminé estudiando Derecho, pero honestamente no recuerdo que al inicio de la carrera de Derecho haya pensado en algún momento, ay, cinco años después me veo ejerciendo mi carrera casada, no sé, como que nunca pensé a qué me iba a dedicar en este tiempo. Pero algo que siempre tuve claro y que siempre me gustó, siempre que yo veía a YouTubers, que veía a Bloggers, decía, me encanta eso, me encanta, quisiera hacerlo algún día, de verdad. Era algo que me gustaba, pero no era algo que yo veía posible, no veía posible ganar y vivir de esto. Tampoco es que, ay, nosotros ganamos la millonada viviendo de esto totalmente, no. Pero sí contribuye una parte fuerte en nuestros ingresos, entonces sí es como que nuestro trabajo principal, pues todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y me gusta mucho, en verdad me gusta mucho. No me veía hace cinco años, no me imaginé que iba a tener 50.000 suscriptores en un canal, casi 20.000 en otro. Yo sé que para muchos es una cifra pequeña, pero es algo que no me imaginé. Y sí, la verdad, como que nunca pensé a qué me iba a dedicar en este tiempo. Una compañera de orquesta, cuando estuve en la orquesta sinfónica, llamada Afnieszka, me pregunta, ¿te hace falta la orquesta? ¿Dejaste de tocar violín? Y en verdad, sí, algunas veces digo como que, ay, me gustaría estar en una orquesta, me gustaría ir todas las tardes como lo hacía cuando estaba en mi época de juventud. Bueno, no es que esté muy vieja, pero en esa época como que me gustaría hacer eso, como pertenecer a una orquesta y vivir esa emoción, vivir ese tiempo de estudiar y todo. Pero es algo que pienso por ratitos, pues entonces, pero es como que, ay, me hace falta totalmente. De vez en cuando sí, sí me gustaría, pero no es un pensamiento que tengo constantemente. Y si dejé de tocar violín, no, lo hago ocasionalmente, pero lo hago. La verdad es que dejé de practicar todos los días como lo hacía antes, sí, eso sí. Destreza, sí la he perdido, bastante. Lo básico sí lo sé, no se me ha olvidado de leer partituras. Puedo agarrar una partitura sencilla, intermedia y leerla a primera vista, pero no tan fluida ni nada. Sin embargo, sí, considero que todavía lo hago bien. Nivel principiante, intermedio más o menos, ahí bien. Pero sí supongo que tengo desafinaciones, que me equivoco, pero supongo que es algo que con práctica puedo mejorar rápido. Art Men de 1, 3, 3 me pregunta cuál es el color de tu cabello, no sé. Esto es algo que siempre me he preguntado desde pequeña, mi mamá siempre me dijo como castaño claro. Pero creo que no es tan castaño claro porque creo que el castaño claro es como más tirando a rubio. Creo que castaño claro en realidad lo tienes abril, pero el mío es como un poco más rojizo, más anaranjado. Allí creo que no se nota tanto, aquí se ve muy oscuro, pero cuando estoy en el sol se ve como un poco unos reflejos más naranjita, más rojitos, así, no sé. La verdad no puedo decir qué color es el cabello. Lisbeth.esc me pregunta, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que esté esperando a un misionero? Creo que puedo darles una recomendación buena porque yo viví esto prácticamente. Yo espero a Alfredo mientras él fue misionero de la iglesia por dos años. Mi recomendación es que dejen que el misionero se concentre a lo que va. No le hablen de amor, no le hablen de nada de eso, ni de noviazgo, ni nada de eso durante la misión. Que se esfuercen ustedes más bien por tener el nivel espiritual que está teniendo él en la misión, para que cuando él llegue tengan el mismo nivel espiritual y tengan muchas experiencias que compartir, para que semanalmente, si es que le puedes escribir o por cartas, cuando se puedan escribir en algún momento, compartan experiencias espirituales que a él lo eleven y que a ti te eleven y ya, eso es todo. Creo que durante ese tiempo lo único que tienen que hacer las personas es elevarse al nivel del misionero. Y ya lo demás se dirá solo. El tiempo lo dirá cuando él llegue o cuando ella llegue, si es el caso contrario. Ya verán cómo se van dando las cosas, pero mi mayor recomendación es esa. Dini ZZ dice, ¿no les gustaría comprarse un carro? Saludos desde México, amo sus videos. Saludos Dini, te amamos y te queremos muchísimo. Y por supuesto, ¿quién no quisiera tener un carro? Pero honestamente los carros aquí en Perú son sumamente costosos. Por ahora no tenemos uno y no sé cuándo. No voy a decir, ay no, creo que en un futuro muy lejano, no. Tampoco voy a decir eso porque yo creo en los milagros firmemente. Y bueno, espero que pronto podamos tener uno para poder grabar nuestros videos con mayor tranquilidad. La siguiente pregunta la hace Hermen Dio Lapizo y dice, ¿saldrías alguna vez a una discoteca con Alfredo? Y la verdad creo que no. A mí no me gusta ese ambiente, de hecho no sé si saben que aquí hay un lugar que se llama Rústica. Y ese lugar es como para comer, pero también es tipo una discoteca porque la música es demasiado fuerte. Hay esas luces que hay en la discoteca y hay mesas para que la gente se siente a comer. De verdad, de verdad, a mí no me gusta para nada. Supongo que la comida de allí, creo que no la he probado, pero sí, debe ser sabroso y todo. Pero esa música, todo volumen, no. Eso es algo que no me gusta para nada. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo mejor de estar casada tan joven? Y la hace Virgi Villamizar. Son muchísimas cosas, pero una de las cosas que más me gusta es que como que podemos construir todos juntos. Y hemos construido todos juntos desde el inicio. Yo no puedo decir como que, ay, no, en ese matrimonio yo aporté la casa, yo tenía el carro, yo no. Sino que todo, todo, todo. Nosotros empezamos literalmente en cero. Ninguno de los dos había terminado una carrera. Bueno, todavía no la hemos terminado. Pero sé como que de aquí a unos 20 años, por ejemplo, voy a poder decir, juntos terminamos de estudiar. Juntos hicimos esto. Juntos compramos una casa. Juntos compramos un carro. O sea, cuando yo tenga mis nietos o ya mis hijos estén grandes, vamos a poder decirles todo eso. Que todo de verdad lo construimos totalmente juntos. Y eso es algo muy bonito. A veces como que hay matrimonios, no está mal, pero hay matrimonios que ya empiezan y, por ejemplo, ya tiene la casa. O ya tiene un carro. O ya tienen esto. Nosotros no teníamos nada. Y eso me parece que crea un lazo súper fuerte también. Que ayuda a que los niños también valoren muchísimo más las cosas. De que ellos desde chiquitos no han tenido todo, totalmente todo lo que necesitan. Pero poco a poco ellos van viendo y van valorando cómo van obteniendo las cosas con esfuerzo. Cómo sus papás les van comprando otras cosas que antes no les podían comprar con mayor esfuerzo. Y sé que eso cada vez va a ir aumentando, va a ir mejorando. Entonces, eso de verdad que me llena bastante. De hecho, Alfredo y yo solamente tenemos casi 5 años de matrimonio. Y yo veo hace 2 años y digo, wow. Quizá para algunos es muy poquito o quizá para algunos es mucho. Pero yo volteo y yo digo, wow, cuánto hemos progresado y todo esto lo hemos hecho juntos. Entonces, eso de verdad me llena de mucha satisfacción. Y pues la última pregunta. Amigos, yo no sé por qué preguntan este tipo de cosas. Pero de verdad que esto me lo preguntan muchísimo. Siempre que lanzo una tarjeta de preguntas y respuestas, sale esta pregunta relucida. Entonces, bueno, dice así. ¿Con qué método te cuidas? O también me preguntan, ¿te cuidas con algún método anticonceptivo? Y pues les voy a decir algo. Esa es una pregunta muy personal. Esto es algo ya de cada quien. Pero en mi opinión, en mi opinión, todo lo que les voy a responder va a ser basado en mi opinión. Lo que les voy a decir es que no me cuido con ningún método hormonal. Definitivamente, en mi opinión, les repito nuevamente. Me parecen súper malos esos métodos. O cualquiera que me digan, me parece muy malo. He visto muy malas experiencias. Tanto de esa cuestión que se coloca en el brazo. De cosas que se colocan en tu zona íntima. Uy, no, no, no. Y de pastillas también. Yo sé que algunos dicen, no, lo que pasa es que tú tienes que ir a un ginecólogo. Que te recete algo dependiendo de tu cuerpo y tal. Y les digo algo. Yo al inicio del matrimonio usé como eso de pastillas. Y me fue súper mal. Y yo me asesoré. Yo fui a un ginecólogo. Yo hice todo. Y me fue mal. Yo engordé. De verdad que les estoy dando esto como un testimonio. Como algo que de verdad les recomiendo no hacer. No utilizar ningún método hormonal. Porque ese tipo de cosas son muy delicadas. Y sí, tuve demasiada irritación al inicio del matrimonio. Ya creo que les dije que me engordé demasiado. A pesar de que yo les dije a la doctora, eso no me va a engordar. Y me dijo, no, porque eso era antes. Yo me puse como un cochino. Me puse súper gorda. El periodo me venía súper irregular. De hecho, el primer mes estuve con el periodo todos los días. Un mes con el periodo entero. Eso no es normal. Entonces, definitivamente esas cosas yo no las recomiendo en lo absoluto. Sé que hay métodos que son totalmente naturales. Que se pueden utilizar. Que sé que realmente funcionan. Y no me van a decir como que no. Porque hay errores, que tal. Amigos, les voy a decir una cosa. Yo no lo digo para jactarme ni nada. Pero soy una mujer muy fértil. Y estoy muy feliz por eso. De verdad que en los dos embarazos que he tenido. Miren, yo he salido embarazada demasiado rápido. Como les digo, no lo digo para jactarme ni nada. Sino que lo digo para contarles mi experiencia. Yo soy muy fértil. Y creo que podría haber salido embarazada súper rápido. Pero ustedes se han dado cuenta de que nosotros establecimos el tiempo. De diferencia que queríamos que tuvieran a Brilly y Alvin. Y hasta ahora ven que nosotros hemos establecido un tiempo. Para tener el tercer bebé. Y estoy segura. Y bueno, espero que así sea. Que ya cuando nosotros decidamos tener un tercer bebé. Pueda salir embarazada rápidamente también. Entonces, lo que les quiero decir con esto. Es que sí, hay formas muy naturales de cuidarse. Pero la forma más segura. Es que ya tengas una familia. Y estés casada. Porque realmente yo sé que una persona, una pareja, un matrimonio. Que quizá en este momento no quiere tener bebés. Pero si por casualidad llega a quedar embarazada, por ejemplo. No es un embarazo no deseado. Sino que van a estar igual muy felices de tener a su hijo. Yo de verdad siempre recomiendo. Y sé que es lo correcto. Que no se trata de cuál método utilizas tú. Si cuál método utilizo yo. Lo más importante es que todo lo que tú daba. Sea dentro de los lazos del matrimonio. Y esto es algo que yo siempre les he dicho. Si eres una persona que no está casada todavía. Definitivamente el mejor método es abstenerse de las relaciones sexuales hasta que te casen. Y si ya estás casada. De verdad que a mí me han servido métodos naturales. Que no me descontrolan las hormonas para nada. Que definitivamente no afectan en lo absoluto a mi cuerpo. Porque les digo. Yo ya tuve una experiencia y no pienso vivirla nunca más. Y he escuchado experiencias terribles de cosas que se colocan en el brazo. O de otro tipo de cosas que definitivamente no me gustan para nada. Así que esto ya es algo que los debo a su criterio. Yo sé que cada quien decide. Esto es algo bastante personal. Pero ya que me lo han preguntado tanto. Les respondo esta pregunta. Y no pienso volver a hablar acerca de este tema. Pero bueno sí amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video de preguntas y respuestas. Si fue así. Comentenme ahí abajo qué les pareció. Qué otra cosa les gustaría saber. Y que cada cuánto tiempo más o menos quisieran ustedes que hagamos un video de preguntas y respuestas. Y obviamente no me voy a ir sin antes mandar los saludos de la semana. Y el primer saludo va a ser para Malvi.quintana. El segundo saludo va a ser para K. Ramírez Bonifacio. Y el tercer saludo va a ser para Yesenia Piso Kitua. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren que les mande un saludo en el siguiente. Solamente toman una captura de pantalla de que están suscritos a este canal. Me lo mandan a través de mi Instagram. Que como siempre se los dejo en la pantalla. Todas mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Y pues bueno nos vemos el próximo sábado en un próximo video. Gracias por ver este. Y sin más que decir nos vemos en el siguiente. Y sin más que decir nos vemos en el siguiente.